Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Madre Regarita Princess Más cerca de todo Más cerca de ti Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente y Afrente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de MiraTV, Canal 9 de Inter. Hoy es miércoles. Sí, miércoles. Hoy es miércoles. O un poquito. No, jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves, claro. Jueves 15 de agosto del año 2024 también. Nuestro invitado en la mañana de hoy estaba con la duda. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, arroba Jair Cuba. La cuenta del programa es arroba Frente y Afrente 9. También disponible el número de nuestra mensajería de texto. El 0424-232-3228 para mensaje de texto y mensaje de WhatsApp. También esta noche a las 8 de la noche en reposición. De nuevo usted puede ver frente a frente nuestra referencia informativa y de opinión. Y por supuesto, programa que va a estar disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Así que aprovecho también para hacerles la más cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Poco a poco está creciendo nuestra comunidad allí donde usted puede ver estos programas, comentarios, análisis que el suscrito hace de boxeo y algunas otras entrevistas de cultura y entretenimiento. Así que les agradezco el apoyo que nos puedan brindar en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Pues bien mis amigos, vamos a conversar un poquito en la antesala. Hoy voy a conversar con Luis Nexans. Es ambientalista, vecino de los altos mirandinos, de los teques, una persona muy conocida y muy apreciada. Vamos a tocar el tema del medio ambiente. Pero no vamos a pasarle por un lado a la situación actual que está en el país. Hubo una respuesta comunicado ayer del Consejo Nacional Electoral con relación a la postura del panel de expertos de la ONU refiriéndose al proceso de elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio. Ayer el rector, el ex rector, porque fue ex vicepresidente del CNE y ex candidato presidencial Enrique Márquez de nuevo dio unas declaraciones y está denunciando a los cinco rectores del CNE y se está haciendo, iba a llevar ante la Fiscalía General de la República una denuncia por la omisión a su juicio de lo que está ocurriendo en la situación electoral. Todo esto, mis amigos, en manos del Tribunal Supremo de Justicia, ha tomado un giro inesperado esta situación. Vamos a ver qué va ocurriendo en los próximos días. Lo cierto del caso es que, vuelvo a decirlo, como lo he venido reiterando en todos estos programas, mientras esa situación se dirime, se define, se le busca una solución, porque pareciera que es más importante el tema del poder político que el tema de los ciudadanos. Pareciera que es así, lamentablemente es así. Bueno, pero hay otras circunstancias que el venezolano tiene que atravesar día a día. Siguen confrontándose exactamente los mismos problemas sin ningún tipo de claridad. Por otro lado, la Asamblea Nacional está legislando sobre las leyes, creo que van a hacer alguna modificación sobre la ley contra el odio, el tema de las redes sociales, está activa. La Asamblea Nacional no salió de vacaciones. En estos tiempos, cuando se tocan estas épocas de vacaciones, se instala la comisión delegada. Y en este caso no va a ser así, están trabajando de manera continua. Los problemas siguen siendo los mismos. Y dentro de los múltiples problemas, mis amigos, hay unas grandes preocupaciones de carácter climático que creo que en el país y en muchas partes del mundo no se le está dando la debida atención. Una vez que pasó la pandemia, o por lo menos en el momento de la pandemia, el mundo, y Venezuela concretamente, que es donde uno vive y donde a uno le tocó pasar este tiempo de pandemia, comenzó a observar algunos cambios en la naturaleza. Comenzieron a reverdecer algunos árboles que no reverdecían, comenzaron a aparecer algunas especies, aves que no tenían tiempo sin ver. Incluso por aquí nos reportaron que en la propia Plaza Miranda aparecieron algunas ardillas. Yo tuve la oportunidad de ver muchos pájaros, que normalmente, aves que normalmente están volando en el cielo, pero muy cerca de uno. Y todo esto se debió, a pesar de que no hubo una cultura generalizada con el tema de la protección ambiental, se debió a una cultura de obligación prácticamente, porque con la situación del COVID, mucha gente, en medio de la pandemia, mucha gente tuvo que resguardarse. Eso significó ofrecer espacios para que el medio ambiente tomara el curso debido que debe tener. Es increíble que en estos tiempos de tecnología, donde se habla mucho de la emisión de gases, donde se habla mucho de la conservación, no se avance de manera determinante. Y es lamentable, mis amigos, porque se trata de la vida cotidiana, se trata del sentido común de la vida, porque todos los días tenemos que respirar aire, porque todos los días estamos sometidos también al tema de los alimentos, hay una tendencia ahorita de alimentos orgánicos y no orgánicos. Pero todo eso depende de la voluntad y de la decisión del hombre, del ser humano. Por supuesto, los estados tienen que asumir la responsabilidad de legislar acerca de esto y conducir, más allá de otras leyes de carácter impositivo. Hemos buscado los propios seres humanos por no desarrollar una cultura, y en la cual tienen especial responsabilidad, especial responsabilidad, los países, los dirigentes, los líderes que conducen a la sociedad mundial, porque tienen que existir medidas determinantes y urgentes para que estas cosas se comiencen a mejorar. Porque en este mundo de la tecnología, en este mundo donde todavía la industria tiene un peso específico de contaminación, bueno, se afecta el agua, el calentamiento global, no se toman las medidas pertinentes, es decir, una cantidad de circunstancias que han hecho la vida menos grata en materia ambiental. Hoy voy a conversar con Luis Nexan acerca de eso, pero vamos a hacer una pausa para entrar de lleno en el tema al regreso de estos mensajes que ustedes van a oír y van a ver en este momento. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. De nuevo con ustedes, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Internet. Uno de los comentarios que hacer antes de presentarle al entrevistado en la mañana de hoy. El semáforo de montaña alta aquí, frente a la cascada, ayer estaba malo, en desuso. Había una persona allí, había un vigilante, incluso lloviendo, estaba allí dirigiendo el tránsito, cosa que se agradece y se reconoce. Pero hay otro detalle que desde hace muchos días estoy por hacer el comentario. Esta bajada aquí, no recuerdo exactamente cómo se llama la avenida que está entre el pequeño centro comercial que está en montaña alta y el centro médico docente de Los Altos, tiene necesariamente, y este es un llamado para el ciudadano alcalde, que poner no un policía acostado, hay que poner un guardia nacional acostado. En estos días, yo caminando por allí con el compañero Antonio Abrantes, por poco somos atropellados por una persona, porque ahí todo el mundo baja a exceso de velocidad. Es una vía muy complicada y muy peligrosa. El peligro de aquí está es que por allí transitan muchas personas de la tercera edad, muchísimas personas de la tercera edad y transitan también muchos niños. Entonces hacemos el llamado de alerta, porque se ha convertido una guillotina cruzar esa calle. Yo la cruzo con cuidado, pero no es el tema mío. Es el tema que he visto la otra vez una persona que iba apurada a llevar al niño al colegio, por poco nos lleva por delante. Y su respuesta fue que estoy apurado y tengo que llevar al niño al colegio. Entonces hacemos un llamado a la alcaldía del municipio Carrizal o a quien competa, porque allí hay que poner una señal reductora de velocidad, porque la gente baja a exceso de velocidad allí y Dios quiera que no se produzca nada que tengamos que lamentar. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo. Bienvenido a Frente a Frente de nuevo. Qué bueno que estés por aquí. Bueno, gracias por la invitación. Sí, Luis, yo hacía algunos comentarios tratando de sensibilizar también, porque creo que nos falta mucha cultura ambiental. Por allí quisiera empezar en la mañana de hoy el programa. Muy interesante esa cuestión que tú estás planteando. Cultura ambiental. Nosotros estamos desde el siglo XX para acá hemos reducido el planeta en su parte natural en un porcentaje bastante alarmante. Yo diría que cerca de la mitad o más del entorno natural ha desaparecido. Mientras tanto, la gente se ha entretenido mucho con cosas artificiales, con la tecnología y todas estas cosas. El carro, sobre todo, que es el líder mundial, el televisor. Y nos hemos olvidado de los entornos naturales. Eso hace casi cuesta arriba, muy difícil, conseguir activistas del ambiente. Porque la gente tiene poca sensibilidad ambiental. La gente se conforma con ver una película donde aparecen unos árboles bellísimos, unos pajaritos y todas estas cuestiones. Pero no salen a respirar el aire puro del campo ni nada de eso ni les importa. Y a veces les da pereza. Prefieren estar acostados en esa grama. Entonces, hay escasez de activistas. Y cuando tú llamas de escasez de activistas, ¿cuál sería la labor de un activista? Porque el activismo comienza incluso desde el liderazgo político que dirige el país, que dirige el municipio, que dirige la región. Sí, debería ser así. Lamentablemente, cuando se entra en política, muchas veces es como entrar en los negocios. Entonces, el pacto va más con las corporaciones, con los grupos económicos, que con el pueblo. Para el pueblo, cuando estamos en política, la tendencia es promesa. No se preocupe que eso va. Sí, 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 eso lo vamos a arreglar. Y parte de esas promesas se cumplen a veces a media. Entonces, el activismo ambiental tiene por objetivo capturar esa sensibilidad humana de gusto por la naturaleza y ponerla en actividad para tratar de sanar el daño que le estamos haciendo. Ya todo el siglo XX fue destrozar y destrozar para construir urbanizaciones, casas, fábricas, etc. Carreteras. Ahora, Luis, ¿se ha avanzado muy poco o se ha retrocedido? A pesar de todo, hemos nadado contra la corriente. Sí se ha nadado fuerte, pero nos han dejado solos muchas veces. Los grupos se han entretenido muchas veces en cuestiones con sembrando arbolitos que muchas veces no van a llegar a fructificar, porque la tasa de mortalidad de los arbolitos que se siembran en esas pomposas y publicitadas campañas de reforestación es una tasa de mortalidad muy alta. Llega al 80% aproximadamente. Es decir, de cada 100 árboles, 80 van a morir. No se riegan porque no es una cosa muy asertiva eso de sembrar árboles así por así. Yo digo que la naturaleza lo que más necesita es que se le deje en paz y ella se recupera sola. Pero, mientras estemos talando árboles... Afectando, talando árboles. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, Luis. En estos días, una cosa a la que yo estoy muy vinculada, que es la isla de Margarita, en la Plaza Bolívar de Por la Mar, hubo una tala de árboles de vieja data. Desconozco de verdad porque las informaciones que llegan, algunas son excusas, otras no son excusas, que los árboles estaban enfermos, como lo que ocurrió con los sauces llorones de la Universidad Central de Venezuela. Y la respuesta del alcalde, en ese momento recuerdo que fue que se están sembrando otro tipo de árboles. ¿Eso es normal que ocurra? ¿Fue un exceso o era necesario? Por ejemplo. Y lo puedes buscar como una similitud, porque a lo mejor no conoces bien el tema, con lo que ocurrió con los sauces llorones de la Plaza Las Tres Gracias, allí en la cercanía de la Universidad Central. Sí. Eso tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Que, en general, el político, yo no estoy criticando a todos los políticos, pero cuando se entra en política casi siempre se entra en negocios. Entonces, cambiar es importante porque ahí hay inversiones. Entonces, no le dan importancia a la antigüedad de un árbol. Más bien empiezan a señalar, mira, se puede caer una rama, está peligroso, pero no toman medidas si es que fuera un riesgo preventiva, ¿verdad? Para salvar el árbol. Sino que todo es, vamos a tumbarlo, ¿verdad? Y ponemos otros nuevos. Y la gente nos va a aplaudir porque van a ver la cosa diferente, ¿no? Eso es político también. Entonces, es lamentable que la antigüedad de... Ahora, esos árboles son recuperables de vieja data. ¿En qué sentido? Digo, un árbol no es necesario talarlo, si está muy viejo, si está... Muchas veces requieren tratamiento y se puede seguir su curso de vida. Ahora, eso ocurre, Luis, precisamente por falta de atención al árbol. Sí, porque aquí, por ejemplo, en la calle Independencia tumbaron árboles, por ejemplo, había un eucalipto que estaba bien bonito y yo hablé con funcionarios que estaban a punto de talarlo y yo le dije, pero ese árbol está bien. No, ese está enfermo, me dijeron. Es una enfermedad invisible, ¿no? Pues todos los animales, todos los... Incluso los animales tienen sus parásitos y sus cosas, pero viven en el animal y eso, y así pasa con los árboles que tienen plantas que ni siquiera son parásitas, sino que son plantas que conviven con el árbol, sin quitarle. Por ejemplo, las orquídeas están allí y no son parásitas del árbol, no les chupan la tierra al árbol. Conviven. Luis, vamos a entrar en algunos temas. El tema del agua, que es uno de los grandes problemas de la humanidad. Se dice que Venezuela tiene unos yacimientos de agua importantes. La escasez de agua, ¿por qué ocurre, Luis? ¿Es una realidad o es un mal manejo también de quienes les toca asumir esta responsabilidad? Mira, no existe realmente escasez de agua. Hablan que no hay agua. Agua hay en abundancia. Lo que pasa es que un porcentaje grandísimo del agua que tenemos está ensuciada por nosotros mismos, por descuido, por negligencia gubernamental y todo eso. Y eso es gobierno tras gobierno. Bien, llega uno nuevo y todos siguen en la misma cadena. Seguir arrojando desperdicios al río. Todas las cloacas van al río. Toda esa cuestión. Entonces, tenemos, dígame los teques, los teques más agua de lo que tienen los teques yo creo que es imposible. Yo creo que está bendecida por el cielo, por la virtud hídrica que tienen los teques. Tenemos manantiales, quebradas y por todas partes. Y aquí quiero hacer una mención especial que te mandó de España. Saludo el tigre rengano. Ah, un saludo para él. Nos ve por YouTube, sí. Sí, y entonces él es muy preocupado. Me mencionó una cantidad de cosas que él se las conoce clarito porque él se bañaba en esas quebradas, en esos riachuelos y él conoce muchos nombres de la quebrada del Trapiche, la quebrada de Camatagua, la quebrada de la Macarena. Todas esas quebradas me las menciona él y trata de que yo en el programa incluya estas cosas. Pero este tema lo maneja muy bien Félix Langell, Félix Langell, Félix Langell. En Madrid, en España, ¿no? Sí. En Madrid concretamente. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigo Luis Nexan. Amigos, estamos conversando con Luis Nexan, ambientalista. Ya de nuevo con todos ustedes mis amigos en su programa Frente a Frente en la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV Canal 9 de Inter. Con el permiso de Luis Nexan, nuestro entrevistado en la mañana de hoy, tengo aquí algunos comentarios que quiero compartir, comentarios de la audiencia a esta hora. Buenos días, el tema ambiental solamente uno se acuerda cuando llueve, dice la gente. Y tengo otro mensaje por aquí, me estaban llamando por teléfono pero por aquí no debo atender, no puedo. Buenos días, el alcalde como no pudo destruir el parque Noc, ahora se dio a la tarea de destruir la plaza Hueyqueipuro afectando al pueblo. Bueno, yo no sé si el alcalde tenía intención de destruir el parque Noc. Por cierto, a propósito, ¿qué opinión tienes tú que esta opinión te merece el trabajo que se hizo en el parque Gustavo Noc? Bueno, mira, yo creo que en realidad ya tengo experiencia en esto porque yo desde niño vengo conociendo el parque de Gustavo Noc. Nosotros estudiábamos en el liceo y nos íbamos a estudiar para allá. Cada vez que viene un gobierno... Te iba como Leónel Vargas, oí música para allá, para el parque de Gustavo Noc. Ajá. Entonces vuelven, cada vez que viene un periodo de gobierno de una alcaldía y esto, vuelven a recuperar parcialmente el parque de los Coquitos. Se hace fiesta, se celebra, y tal y tal. Luego se cae. Nada más aquí en este mismo gobierno actual ya ha habido con esta... Es una segunda intervención que se hace otra vez, ¿verdad? O tercera. Bueno, ¿y qué se hace con esto? ¿Por qué tiene que caerse? Si eso se administra bien, eso tiene que ser permanente. Entonces, además, las recuperaciones no son buenas, Jairo. Son recuperaciones que mucha gente dice ¡Ay, qué bueno! Sí, muy bonito. Quedan las caminerías arruinadas, la siembra de árboles sigue lo mismo, no hacen tratamiento fitosanitario para mejorar las condiciones de la naturaleza, del parque, ¿no? Y cada vez vemos como menos árboles. Ya se ve hacia las ciudades de dentro del parque, antes no se veía la ciudad. Entonces, si me preguntan mi opinión, yo no estoy conforme con eso. Hubo buenas intenciones del alcalde, ¿cómo no? Pero no se llegó. Además, la participación del colectivo, del público no fue muy buena. Bueno, estábamos hablando del tema de la escasez de agua que tú decías que... Hay una grafica. Hay una grafica que trajiste y yo quisiera también que me comentaras acerca de las plantas de tratamiento, ¿qué papel realmente contaminan más o realmente descontaminan? Y creo que trajiste una lámina allí que tiene nuestro director que va a poner al aire para explicar mejor esto. Vamos a ver. Hay algunas cosas que son importantísimas, eso es las plantas de tratamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, para presentar, como una presentación que es, fíjense ustedes, observen cómo hay dos colas, una de ellas no existe prácticamente, dos taquillas y la gente prefiere que ver películas donde hay mentiras reconfortantes pero las verdades incómodas de las cuales yo me encargo, lamentablemente, porque si tú no ves dónde está... Dame un ejemplo de una verdad incómoda, por ejemplo. Bueno, el paciente tiene un cáncer y hay que tratarlo. Entonces la gente no quiere saberlo. Bueno, entonces morirá el paciente. El planeta tiene un grave, una grave situación de contaminación de agua, del aire, talas de árboles, muerte de especies, desaparición de especies, extinción de especies. Entonces se habla de puro calentamiento global. Entonces, ese tema lo voy a tocar luego pero primero vamos a ver que me dijiste tú ahorita. el tema de las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento porque tenemos el problema y ahí podemos seguir con las gráficas de las quebradas de los teques. Ahí vienen otras gráficas. Ajá. Esto es una foto de verdad horrible. Son imágenes que tú vas al campo. ¿Dónde es eso, Luis? Eso es cerca de por ahí del Cerro del Papagayo o Manantiales que nacen por ahí. Imagínate eso. Viene la... Esto que está aquí es por debajo del Sabil. La quebrada del Sabil. Sí, sí. Esa es la quebrada de la... Aquí vinieron los vecinos incluso haciendo alerta. Eso es el mal auxiliador. Sí, cerca de ese lado. Mira eso. Esto es en el Sabil por debajo. Eso son aguas negras. Por donde está el INTEBEP. Eso son aguas negras que vienen de quebrada. Explícanos la procedencia de esas aguas. Todos. Si los teques... Todas las cloacas de los teques van a los ríos desde los teques hasta el mismo río San Pedro. Ya arriba en San Pedro se está contaminando. Mira, esto es cerca del puente de la Panamericana la calle Negro Primero. Sí. El túnel que hay en la Panamericana. Bueno, esa es la quebrada del Alambique. Increíble. Perdón, la de Camatagua. Increíble. Increíble. Y es más que eso. Mira, esta es la misma pero por el otro lado. Mira, esto es negro. Esto da tristeza porque tú ves un río que era que está lindo. ¿Y eso hacia dónde termina el desaguadero de esto? Esto va uniéndose río con río. Esto se ríe con el... Más adelante se une con el Guaire y finalmente del Guaire y finalmente del Guaire va para allá para terminar en el mar. Y esto... En el mar. Mira, esto que estamos viendo ahorita, Luis, quema. Esas son quemas que han habido terribles... Inducidas. Sí, porque las quemas ese es otro tema importantísimo. La gente cree que el calentamiento global quema. Si quemara entonces estaríamos muertos todos. Con 40 grados no sé qué, no se prende fuego. Entonces, muchos periodistas incluso se equivocan diciendo que el calentamiento global produce los incendios. Los incendios los producen a propósito personas interesadas en negocios en la mayoría. Ahora, estos manantiales y ríos están envenenados. Totalmente. Están envenenados y ahí entra en juego lo que tú dijiste. La planta de tratamiento, negocios. Ah, ¿cómo es posible que nosotros ensuciemos las aguas y luego las vamos a limpiar para poderlas consumir y utilizar? Claro, facturar, hay que facturar. Y esas plantas son carísimas y el mantenimiento de esas plantas también es caro. Entonces, encima de que la naturaleza puede regenerarse sola pero no le echen tanto de perdición. Ahora, Luis, mira, tú que tienes experiencia en esto, el agua de los mares que, te digo el caso, vuelvo otra vez con el caso de Margarita, todos los desagües de Porlamar y de Pampatá van a la playa. ¿Cómo es el tratamiento de eso en otros lugares de bandera blanca donde se hacen las cosas bien? Lamentablemente, mira, tenemos tenemos tanto mundo artificial, hemos destruido tanto la naturaleza y hemos poblado tanto el planeta que todavía decimos que todavía cabe gente. Pero, ¿en qué condiciones cabe más gente? Cada ser humano que llega y el crecimiento demográfico es mayor que la mortalidad. Tú sacas la cuenta, a pesar de guerras, enfermedades, la pandemia y todo lo demás, las estadísticas siempre van lanzando muchos millones más cada año. Entonces, por eso es que ahora tenemos el doble de población del mundo de hace 20 años, 30 años. fíjate, en estos días, hace un mes y medio, sí, mes y medio, más o menos, yo estuve en Bogotá, estaba con mi hija y fuimos al cerro Monserrate y empezamos a ver la ciudad. Yo me quedé impresionado, Luis, esa ciudad casi no tiene verde. Casi no tiene verde. Es increíble, me llamó, creo que tengo la foto aquí, voy a ver si la pongo la oportunidad de ver. Me llamó la atención eso y le dije a mi hija, mira, pero esto es puro concreto y puro cemento. Ahí es donde tienen una gran responsabilidad las autoridades. Y son todas las ciudades del mundo que están en ese plano. Bueno, México, ni hablar. Sí, señor. México, ni hablar. Luis, ¿qué se hace con estos manantiales? ¿Cuál es el llamado que tú haces, fundamentalmente? Porque todos los años vienes aquí al programa, vienes tú, viene el Tigre, vienen muchos ambientalistas, hablan de esto y no avanzamos, chicos. No se avanza porque la población sigue creciendo y con ella las industrias también y los negocios todos quieren crecer. Entonces, yo quiero hacerle en particular un saludo al Tigre y su sugerencia por la cuestión de los pueblos indígenas que han sido siempre los garantes y protectores y las principales víctimas del progreso. Ellos han sido los protectores de la tierra, de los ríos y todo esto y esperemos que ellos sigan adelante en su lucha para poder recuperar. Pues mira cómo está la Amazonía en Brasil, pero en todas partes los indígenas y la naturaleza están padeciendo esa situación. Entonces, es la pregunta que me hiciste, perdón, que fue... Sí, yo te he hablado del tema de las aguas de los mares, que cómo finalmente se termina descontaminando el agua de los mares frente a esos desagües. Bueno, no vayamos a Margarita, la misma Guaira. Bueno, esa gente depende mucho de plantas desalinizadoras y también de las plantas de tratamiento. Las islas son muy limitadas, no se pueden superpobrar. Ahora, Luis, enumeremos qué contamina. ¿Cuáles son los puntos de contaminación cotidiana? Por ejemplo, un carro encendido parado en una calle esperando una persona a la otra y tiene el carro prendido oyendo radio o el aire ¿cuáles son los factores primarios que contaminan a una ciudad? Bueno, el vehículo automotor es el principal agente de contaminación de la atmósfera de la ciudad. Ahora, la contaminación de las aguas... Pero detente ahí, Luis, perdona, que son tantas cosas. Entonces, fíjole tú, el transporte urbano de los altos mirandinos es un desastre. Parece una chimenea, ¿no parece? Sí, señor. Sí, ahí tengo una gráfica también, una sola, por cierto, traje yo. Vamos a verla. Que es muy representativa. y tú dices el calor de los motores. El calor de los motores y ahí tiene que ver con el calentamiento global, que eso no se menciona porque la industria automotriz es sagrada. Ellos son parte de los planes de mantenernos entretenidos con el calentamiento global. Y el calentamiento global no prende incendios, eso es mentira. se necesitan más de 200 grados de temperatura para poder incendiar. ¿Qué otra cosa contamina el medio ambiente? Ahí está, mira, ahí tiene, eso es Mérida. Ahí tenemos el problema de los glaciares. Venezuela se convirtió tristemente en el primer país del mundo, perdón, de Sudamérica en perder sus glaciares. Ya no tenemos glaciares. Lo único que tenemos es nieve estacionaria, pero la nieve perpetua desapareció, ese es el glacial del Humboldt como era y como está ahora. y eso pierde todo en su totalidad porque llega un momento en que el calor termina de derretir ese poquito de nieve que hay. ¿Y cómo afecta eso a la vida cotidiana? Mira esto. Eso era nieve perpetua antes, ahora estos son incendios forestales muy parecidos a los que se dan acá. Esto es la selva, la selva totalmente incendiada. esos incendios forestales en el mundo en su mayoría se deben a los negocios. Eso es para limpiar la tierra de árboles y poder hacer proyectos agrícolas muchas veces. Otras veces son construcciones de fábricas, etc. Y así se facilitan los permisos para hacer las construcciones que se van a hacer. Bueno Luis, tenemos que hacer de nuevo la pausa. Tengo varios temas aquí, cómo se recuperan esos manantiales, esos ríos, qué sugerencias quieres hacer tú y bueno y también un llamado a las autoridades municipales que es el poder principal para ver de qué manera se abordan estos temas. Mis amigos, una breve pausa y ya vengo de nuevo con esta entrevista con Luis Nexan ambientalista aquí en Frente a Frente en la mañana de hoy. Ya venimos. Bueno, ese llamado. de nuevo con ustedes en Frente a Frente mis amigos, me encanta que la gente participe. Este es un tema importante que la gente le sensibiliza mucho. Normalmente nosotros tocamos otros temas de política, a veces hablamos de cultura y la gente siempre y a mí me gusta que lo hagan, la gente siempre habla de los problemas cotidianos, que no tengo agua, que no tengo luz, que tal cosa, que la inseguridad, que pasó esto, que pasó lo otro. Por cierto, el tema de los postes que el alcalde mandó a revisar los postes del municipio de Huecaipuro, por allí tenemos una gráfica, Antonio, no sé si la tienes a mano, de un poste que le cayó una camioneta, un gravísimo peligro, pero así como se cae un poste, también se cae un árbol. Pero me gusta cuando la gente participa y participa sobre el tema, porque además es un tema sensible. Voy a seguir con los mensajes de texto, con tu permiso Luis. Buenos días, gracias por contribuir al despertar consciente de que la naturaleza es nuestra hermana. Importante señalar, ya acá en la ciudad prácticamente no hay árboles. En las avenidas y aceras el calor de los teques es alarmante. Se está volviendo esto un peladero de chivo. Está dejando de ser el clima ideal. Recomendaciones, sembrar, cuidar, educar. A todos en la importancia de la naturaleza. Este mensaje nos los envía Leticia. ¿Qué opinan sobre los ruidos y las emanaciones de gases para la salud? La Plaza Huayquipuro no necesita transformación, ella es patrimonio y un pulmón natural. ¿Qué opinas de la emanación de gases para la salud? La emanación de gases para la salud mata más gente en el mundo por parte de los vehículos automotores como principal agente que los mismos accidentes de tránsito según la Organización Mundial de la Salud. Mata más gente la contaminación del aire, el aire que respiramos que los accidentes de tránsito. Lo que pasa es que los accidentes de tránsito son espectaculares y todo el mundo los ve. Claro, sí. Pero silenciosamente en un hospital mueren centenares de miles de personas producto de la contaminación ambiental. Aquí otro examen. Buenos días, mi saludo. Existe lo que llaman la subida del tambor en la vía bajando frente a la fábrica La Lucha donde hay una venta de repuestos en un pequeño lago de aguas negras estancadas. Lo que quiere decir es que el estanque no circula porque están súper estancadas. Fíjate, la gente está interesada en este tema, Luis. Eso es en la bajada del tambor. Luis, no solamente la contaminación ambiental, la contaminación sónica también. Sónica, sí. Y ahí pudiéramos entrar en la cuestión de, yo le quiero hacer un llamado al señor alcalde Freyja, Freyja, que, por favor, tenga en cuenta y ordene con relación a los ruidos molestos que son demasiado. Afectan la salud gravemente. No es solamente la sordera que produce el ruido molesto, también produce problemas cardiovasculares, hipertensión, obstrucción arterial, problemas digestivos. Hay una cantidad, eso lo dicen autoridades médicas mundiales, Organización Mundial de la Salud y la Organización Europea también para la Salud. Ellos están de acuerdo en eso. Hay un alto índice de mortalidad también que se produce por el exceso de ruido. Entonces, ciudadano alcalde, por favor, le pedimos tomar muy en cuenta esto. Hay mucho ruido de motocicletas que creen que la moto se pone más poderosa cuando hace ruido y lo que hacen es destruir la paz vecinal y acabar con prácticamente la salud de la mayoría de nosotros. Bueno, pero fíjate que recientemente el presidente de la República se refirió al tema de la moto pirueta que me parece horrible además, ¿no? Indistintamente de las habilidades que tenga. ¿Será que van a autorizar algún ambiente de una cancha? No, 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 lo declararon un deporte nacional incluso en el desfile del 5 de julio se vieron unas motos piruetas de verdad que me parece además que esto es contaminante también y peligrosismo también. Porque hay que ver los gases que eso emana también. Bueno, el llamado por supuesto al ciudadano alcalde por supuesto a que tome cartas en el asunto la preocupación que ha tenido por recuperar las plazas y el tema del parque Gustavo No también es pertinente para que se actúe con relación a tomar medidas referente a estas alertas y estos llamados de atención que tú estás haciendo y para eso precisamente también son los consejos municipales esa es una de las labores de los consejos municipales en el municipio de Guayquipuro hay una dirección ambiental de ambiente dirigida por un ambientalista o por un político ya me respondiste en Carrizal hay dirección de ambiente que sepa no estoy seguro pero debe haberla porque eso es parte del gobierno y en los alias tampoco sabe lamentablemente esas direcciones de ambiente suelen ser más bien para autorizar daños al ambiente que para proteger el ambiente increíble oye dentro de las consecuencias que trae respirar aire contaminado gravísimo gravísimo se calcula como lo dije antes que tres veces más muertes que los accidentes de tránsito produce la contaminación del aire esos gases contaminantes muchos de ellos entran al torrente circulatorio a través de los pulmones y esas partículas se alojan y van fomentando el cáncer en algunos casos hay que procurar no exponerse mucho a eso bronquitis si ahí tenemos por decir una gráfica vamos a ver las gráficas vamos a pasar las gráficas que están pendientes una sola traje de eso pero vamos a ver todas las que están pendientes ahí quedan pendientes vamos a verlas para que Luis nos vaya explicando por favor si entonces es grave la situación de la contaminación del aire de las aguas la agua envenenada y no tenemos agua claro no tenemos agua limpia pero agua hay en cantidad por todas partes mira Luis un tema mientras Antonio busca las láminas los árboles verso la llamada industria refrigerante eso es importantísimo porque hace tiempo que yo vengo pensando y es fácilmente comprobable que a la industria refrigerante no le conviene mucho las arboletas la frescura del aire porque mientras más calor hace más necesario es comprar aire acondicionado esto es increíble de verdad tú te vas a Puerto La Cruz por ejemplo es increíble el consumo la cultura del consumo si de verdad yo estuve una vez en Puerto La Cruz recuerdo y caminaba y me levantaba a las 8 de la mañana fresquecito y caminaba por una sombra de árboles tranquilo y fresco pero cuando llegaba el sol completo encontraba muchos espacios libres y empezaba a calentar aquello de una manera bárbara mira yo hice una prueba puse un termómetro a la sombra de un árbol en pleno agosto no lo hice ya pero si lo hice en otro momento y el mismo termómetro lo puse después a la luz del sol fuera del follaje del árbol dentro del aire del área cubierta por el árbol habían como 25 grados 23 recuerdo bajo la sombra bajo la sombra pero afuera había 41 grados casi el doble eso que estamos hablando calentamiento global no sino que en un día soleado de verano normal que tú pones y haces la comparación lo que es la temperatura bajo la sombra y la temperatura expuesta al sol y asombrosamente ¿qué produce con el calentamiento global? todas estas cosas que has dicho y ¿qué más? ajá eso está muy bien mira me gusta la pregunta porque ellos dicen que son los gases de invernadero sí y armaron toda una argumentación científica para explicarlo ¿cómo no? llega el sol calienta la tierra se encuentra con una especie de sombrilla gigantesca que no deja salir que es la capa de ozono no deja salir los gases de invernadero entonces se conserva el calor sí muy bien pero ellos no hablan de cómo se produce ese calor nada más es decir la ausencia de sombra de árboles genera más calor pero también el exceso de vehículos el calor de los motores de los carros genera calor y no me digan que ese calor desaparece por arte de magia el calor de los vehículos es gigantesco porque tenemos un exceso de vehículos asombroso la gente no quiere ni caminar la gente va para la panadería a dos cuadras en el carro porque también el carro significa que yo soy una persona de progreso mi carro ni lo la gente no camina es como un traje que se pone la gente la gente no quiere caminar y entonces mucha gran parte del tránsito de vehículos automotores en las ciudades son el 50% son personas que están estorbando los carros eléctricos Luis atenúan eso o generan otro problema si todas esas alternativas generan un problema ya a veces no se sabe si mayor tu sabes que estuve en San Francisco Luis hace dos meses perdón porque en lo del vehículo automotor tiene un problema en la fabricación la extracción de minerales y toda esa cantidad de cosas no te iba a decir lo de San Francisco porque tenía que ver con eso yo no lo había visto y en San Francisco tuve la oportunidad de ver los carros robotizados que no llevan conductor me llamó la tensión son carros eléctricos también pero no contaminan el aire pero el proceso si contamina la elaboración la elaboración porque hay una exagerada industrialización que va acompasada con el crecimiento de población por eso es que aparte del llamado que le hago al señor alcalde de que trate de instrumentar dar órdenes para que la policía empiece a actuar en relación a los ruidos molestos y al exceso de humo que producen también hay autobuses que parecen unos aviones no pero casi todos si bueno doble contaminación la sónica y la ambiental la sónica y la ambiental entonces también en el punto este de de la relacionado con se me fue la idea con con la industria refrigerante no el tema de ahorita que me tocaste en este momento la contaminación del aire si producen cardiopatía bronquitis y tantas cosas mira vamos a aprovechar no sé Antonio si tenemos las láminas allí no están disponibles las láminas lamentablemente bueno la tendremos en otra ocasión Luis pero yo si quisiera tomar en cuenta que vuelvas al programa de verdad yo creo que es una manera que tenemos de contribuir a la preservación del medio ambiente y si se nos cae la lengua de tanto decirlo pues que se nos caiga la lengua de tanto decirlo recomendaciones Luis Nexan para la audiencia que nos está viendo las recomendaciones hay algo aquí que es un poco chocante pero es porque a veces no se comprende esa realidad yo digo moderar el crecimiento demográfico no podemos evitar si el niño nació hay que atenderlo todo bienvenido todo el que llega pero tenemos que ser consciente para procrear porque el planeta ya está demasiado hay quienes dicen no hay amplias áreas que más áreas hemos extinguido o sea que se reduzca la natalidad hemos reducido si moderar un poco la natalidad no podemos estar teniendo 4 o 5 muchachos así como antes y antes se podían tener 10 y 15 y habían cambur, plátano y mango por todas partes y ríos limpiecitos de nuevo que los interese y crear un virus para acabar con la humanidad no bueno conciencia vale en China con el permiso de los que no están de acuerdo pero en China cuando empezó la revolución allá lo primero una primera medida que tomaron fue un nacimiento por pareja y siguió creciendo la población imagínate tenían casi 160 millones de habitantes y ahora siguió creciendo pero lograron detener bastante ese avance ok esa es una de las recomendaciones seguimos una de las recomendaciones un poco verástica para alguna persona pero bueno es algo necesario el planeta es limitado así es ya no cabemos todo sí decrecimiento económico no se muevan en la silla decrecimiento eso está en España hay un doctor Taibo que lo expresa muy bien ¿por qué el decrecimiento económico? es decir en el crecimiento económico hemos dañado la naturaleza totalmente prácticamente la hemos llevado a un mínimo entonces si no hay yo diría que comenzar por un sí un decrecimiento quiere decir no vamos seguir creciendo sino que que no se crezca tanto ¿por qué Luis? ¿por qué tiene que ver la economía con esto? porque la economía es un factor importantísimo explotando recursos y expandiéndose y eso ha dañado mucho la naturaleza me gustó cuando dijiste que en Colombia una ciudad no se veía un arbolito no chico de verdad me llamó la atención se me olvidó buscar la foto aquí te mandé a Antonio una foto también del poste de un carro pero sí me llamó la atención Luis muchísimo muchísimo me llamó la atención porque yo me tomé una foto allí y le digo a mi hija pero esta ciudad no tiene un árbol sí y casi todas las ciudades van por el mismo estilo tú te pones a ver y dices ¿dónde están los puntos en el año? a Caracas la salva el cerro el cerro el árbol el cerro el árbol 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 pero con todo eso fíjate urbanizaron cerca de el árbol y pusieron árboles y la gente cuida sus árboles en esas urbanizaciones por la Cota Mil por esos lados la gente quiere sus árboles y esa es la esa es la ideología que debemos promover una ideología ambientalista protectora porque ahí donde está la vida nosotros venimos de la naturaleza ¿qué otra recomendación Luis tienes ahí? otra recomendación es evitar la tala indiscriminada mira Luis no va a haber chance incluyendo la foto pero mira aquí está esta foto es de Bogotá mira ajá aquí no hay un árbol mira ajá sí están en la periferia nada más no se puede ver obviamente no se va a poder ver no sé si ponchándome a mí Antonio no sé bueno ahí medio mira no hay un árbol es increíble este verdor que tú ves aquí es del cerro donde yo estaba sí pero ahí hay muchos clientes para el sector médico y farmacológico ¿qué otra recomendación Luis? también bueno evitar en lo posible el uso del carro está la bicicleta y están las dos piernitas que te dan salud muévela así es bueno Luis agradecido una vez más quiero comprometerte Luis para que el próximo mes que está a la vuelta de la esquina hagamos otro programa y vamos a hacer los programas que sean necesarios en aras de contribuir perdón de contribuir a la cultura ambiental creo que es el aporte que podemos hacer no todo es política no todo es diatriba no todo son los problemas cotidianos sino también tenemos que hacer un gran llamado de conciencia para que el medio ambiente este tenga el la función predominante que debe tener y no tengamos que llamarnos la atención a través de virus y a través de situaciones como la que atravesamos con el COVID-19 que al final mira que bonito los pajaritos mira que bonito tal cosa pero producto de una tragedia de una pandemia en verdad te agradezco mucho en la mañana de hoy a quienes enviaron mensajes y quedaron mensajes pendientes agradecidos también de verdad me llama muchísimo la atención que hayan tomado en consideración este tema esta noche a las 8 de la noche en reposición de nuevo frente a frente y mañana ustedes y nosotros otra vez frente a frente mañana tenemos un programa muy especial de cultura y de entretenimiento con esto que hemos denominado leyendas de la salsa venezolana así que espérenlo en nuestro canal en YouTube porque va a estar interesante gracias Luis gracias Javier este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess más cerca de todo más cerca de ti D.O.O.S. D.O.S. a M.L.A. M.L.A.